Mano, Dios pésame. Lo que se cometió ahí fue demasiado porque yo hablé con él. Eso no puede quedar así. Y él, que lo prendieron en candela. Porque no fue como ellos quisieron, que le echaron gasolina. No fue así. Yo estoy aquí, no importa, aquí está la mamá también. Yo soy la mamá. Dios pésame. Pero ya no puede quedar así. ¿Sabes qué? Que esto no puede quedar así impune. Y hablé hasta lo último con él. Y si ustedes saben, en grabación se ve todo. Por teléfono se escucha todo. Mi hijo me contó todo lo que pasó. Los jefes. Los jefes se perdieron. ¿Cómo es eso? Y él, Carrero. Somos chavistas natos, 30.000 personas. Y tengo todos los carnés de la patria. Todo, mira. No puede quedar. Todo. Revolucionario 100%. Cajo de música, donde todo esto es. ¿Qué no va a hacer? No va a hacer...